Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el Ibiza de Juan Carlos Carcedo Me va a costar acostumbrarme a no decir Simon Weaver, estamos de vuelta con el Ibiza Tenemos ya el mensajito porque he hecho los entrenamientos de forma manual Como ya sabéis al principio los hago todos de forma manual para que luego podamos simular todos en el mejor estado posible Y que siempre nos sumen la máxima estructura posible Tenemos ya el mensaje del capitán de Javi Lara Muy bueno, me gustaría darte la bienvenida al Ibiza de parte de todo el equipo Ganas de conseguir logros en el Ibiza Veremos que tal transcurre esta temporada Será complicada, no lo sé, todavía no he jugado ni un solo partido en FIFA 22 O sea que no sé si ha cambiado mucho el gameplay o no De todas formas esto ya sabéis que lo vamos a simular por completo Me da lo mismo No me des tutoriales, de verdad que no necesito tutoriales También he estado mirando un poquito el tema de los jugadores que suelen jugar habitualmente y tal Pero es un poco jaleo porque llevamos pocos partidos de temporada Entonces sí que hay algunos que como Goldar, como Parreño, como Rubén en el central también Lo juegan en principio creo que estos tres absolutamente todo Bogus también es muy clave Diop por ejemplo no está entrando mucho Escobar sí que sé que no está entrando mucho Pero es que acaba de llegar de Colón, de Argentina Entonces eso también imagino que influirá Porque por lo menos por números Escobar tiene muy buena pinta Y de todas formas tengo que también meterme en menú de plantilla para ver los cedidos Porque yo imagino que Bogus estará cedido Diop quizás se retire esta temporada Escobar no sé si estará cedido Hay que mirar sobre todo los jugadores que puedan ser interesantes de cara al futuro Saber si están cedidos, si se pueden comprar en un futuro Si dan buen rendimiento al fin y al cabo en la temporada Entonces hay que ir probando No sé por qué Javilara me sale con ese menos 5 No sé por qué me sale con ese menos 5 Imagino que es porque es MCD aquí en esta posición Puede ser, sí, está de MCD Puedo hacer así, ya está Sí, lo pongo de MCD De momento no he cambiado instrucciones ni tácticas ni nada Estoy con la alineación que corresponde Con la alineación que tenían Y ya veremos Iremos probando obviamente Pero bueno, es que esta alineación sinceramente no me disgusta Entonces quiero probar Eso sí, tengo que meter tácticas, instrucciones y demás Vamos a ver, primer partido de Libiza Partido pretemporada obviamente Simulamos rápidamente Perdemos 1-3 No me importa, la verdad, no me importa Está 1-3, ha marcado Herrera No sé qué equipos estaba en nuestro grupo No sé si estaba el Luton Town Y el Jeremien este que ha ganado el equipo de Holanda No, están el Groningen Y el Neknigmen en este Que tampoco, tampoco sé No sé cómo, bueno, quedan patas Esto sí que lo sé Segundo, no te olvides de usar los cambios en pretemporada Es pretemporada un momento para experimentar con las alineaciones y formaciones Hacer rotaciones Que sí, que sí Que no me cuentes milongas Eso sí que es cierto que es nuevo Eso te lo estaba Pero que vamos, que no me interesa Que esto no me interesa Lo único que me interesa es poder sacar dinero Si pasamos la ronda, perfecto Mira, hemos ganado Otra vez Herrera marcando Herrera que falla un penalti Javilara que ha marcado Cuidado con este Herrera, eh Este Herrera de momento apunta maneras Apunta maneras, repito Bueno, el Neknigmen Han empatado contra el Brombea Así que perfecto Repito, no he probado el gameplay Así que no sé si me va a costar mucho adaptarme O no me va a costar mucho Me tengo que hacer entrenamientos Así que vuelvo en un segundo Nos han llegado notificaciones Carrera Internacional Que nos avisa un poquito De lo que puede llegar Es la primera vez creo O la segunda vez Que utilizo esto de Internacional Nunca me ha llamado mucho la atención Este año lo quiero poner Pero depende Depende de cómo nos veamos Y tal He encontrado cuando he podido En India ¿Por qué se ha ido a India A mirar? ¿Alguien me lo explica? Quédate aquí en España Por favor Ah, claro Ya tenemos osjeadores aquí Pues vete a Portugal Que está al lado No entiendo No entiendo por qué El osjeador este Estaba en India La verdad No sé qué esperaba encontrar De todas formas Puntuando Estaríamos ya O sea, empatando O ganando lógicamente Ya estaríamos clasificados Y significa dinerito A mí me da igual Ganar el trofeo este O sea, sinceramente Lo que quiero es dinerito Simulación rápida Perdón Vamos a ver lo que sale Un 2 a 0 Perfecto Gol de Javi Lara de nuevo Y gol de Nono En este caso Pasamos a la gran final El Bromby también Pasa como primero Nosotros como segundo Vamos a ver Contra quién nos enfrentamos Y sobre todo Vamos a ver el premio Que nos dan Porque efectivamente Nos dan algo de dinero 550.000 euros Ni tan mal O sea, tampoco Es mucho Pero perfecto El Arus este No sé No tengo ni idea De dónde es este equipo Sinceramente Noruega o algo así ¿No? Por los nombres Poulsen, Musgar Huesgar Backman Visek Sí, tiene pinta De ser un poco de Noruega Esto Simulación rápida Sí, los juegos están cansados Me da igual Me da igual Si lo que quiero es pasarlo rápido 1-3 Perfecto Gol de Nono Gol de Herrera otra vez Y gol de Javilara Espectacular Espectacular Los tres Los tres Sobre todo Herrera y Javilara Y nos toca otra vez Contra el Bromby Que creo que es el que nos ha ganado Antes Si no me equivoco De 1-3 o algo así No me acuerdo No me acuerdo Vamos a ver Que tenemos ya notificaciones Premio del torneo Nos llevamos 800.000 Así que ya llevamos 1.350.000 Y posible cambio de posición De Adriano Teixeira El canterano Que tenemos aquí Portugués Que en principio En principio Tiene que favorecerle Los números que tiene Son de extremo Vamos a ver 67 Cuidado chicos Que tenemos aquí Alguien tochísimo Adriano Teixeira Puede ser MVP ya del equipo Le vamos a mejorar Me gustaría mejorar Esa velocidad Extremo invertido Y la pierna mala Sobre todo Que es lo interesante La resistencia también El tema de la finalización Cuidado con Adriano Teixeira Que acaba de dar Un salto de calidad Alucinante De hecho estoy por ascenderlo ya Con 67 de media Cuidado porque este chaval Puede Podría jugar hasta de titular Herrera tiene 68 No no 68 Estaría ahí cerquita Y creo que sería Una temporada buena Para empezar a darle minutos De vez en cuando De suplente O de Yo que sé De cuando sea Cuando se pueda Voy a mirar Ahora que me he acordado El tema de Madre mía Que pesados Con los tutoriales El tema de los que están cedidos Por ejemplo Domínguez Está cedido De Las Palmas Escobar está comprado Así que me gusta Me gusta su lateral Con buenos números Y bastante jovencito 24 24 años solo Por lo demás Imagino que Bogus Efectivamente está cedido Del Del Leeds United Y ya está Uy muy pocos Muy pocos Domínguez No va a jugar Así que no me preocupa En ese aspecto Y el que sí que me preocupa Es el bueno de Bogus Que a ver Por números y tal Y porque lo conozco Sé que es bueno Otra cosa es que a nosotros No hace rendimiento Pero claro No sé qué valor tiene Vamos a verlo en finanzas 2 millones Cesión por un año Complicado De momento lo tendremos Esta temporada Y ya veremos qué sucede Tenemos ahora sí Ya la gran final Frente al Bromby Vamos a ver qué tal se nos da Oye Javi Lara MVP Igual que Herrera Igual que Nono Los tres han marcado Creo que todos Todos los goles Que hemos marcado ¿Están muy cansados los jugadores? Sí ¿Podría hacer cambios? Sí Me importa en algo No Mientras no se lesione nadie Si se lesiona alguien Culpa mía Asumo todas las responsabilidades Y ya está Pero simulación rápida Por favor Estaría muy bonito Una victoria 2 a 2 Y ganamos en penaltis Cuidado ahí Que hemos ganado el primer título Simulando eso sí Pero bueno Ahí está Ahí está el dato Nos marcan ellos primero Empata Papé Diop Luego marca Herrera Marca Pavlovich Y marca Herrera Es como que Nos marcamos en propia O algo No acabo de entenderlo mucho Porque sale el balón En diferente colores Como que Pavlovich Se marca en propia Y luego Herrera Se marca en propia O algo así No entiendo nada Pero bueno Vamos a penaltis Herrera marca Pavlovich también Guerrero falla Mensa marca Nono marca Divkovic marca Manu marca Greve falla Papé Diop marca Y Maxo falla el penalti Por lo tanto chicos Somos campeones del torneo De pretemporada Oye Ni tan mal Con esto nos llevaríamos Efectivamente 1.200.000 Sumado al 1.300.000 De antes Son 2.000.000 Y medio Que nos hemos llevado Por la carísima Así que es dinero Que de momento Vamos a guardar Ahora tenemos casi 4.000.000 Dinero Repito que vamos a guardar Porque tenemos un ojeador Que nos daban Con unos números Bastante buenos 4 de experiencia Y 4 de criterio Para ojear en España No hace falta gastarse dinero En un ojeador Así que para ahorrar Para ahorrar Y por si tenemos que fichar a Bogus Imagínate que Bogus logo Es una máquina Aquí yo me voy a tirar un rato Porque voy a tener que Que hacer todos los entrenamientos Porque no los voy a poner A simular ahora Estamos en No, no No me vale la pena simularlos Voy a hacerlos Entonces Voy a perder un poco La noción del tiempo En cuanto al tiempo Que lleve grabado Pero Pero imagino que el vídeo Se quedará más o menos Como un capítulo normal Nos llega ahora El informe mensual Sobre el filial Jugadores que ya hemos visto De los canteranos Pero tenemos La actualización mensual Del ojeador Justo al borde De que comience La temporada Así que de cara A este comienzo Pues que salga uno bueno La verdad es que estaría muy bien Mira aquí ya te ponen La posición mucho más detallada Atrás de izquierdo Se nota claramente No me interesa obviamente Tito Calderón Tampoco me interesa Lucas Laurari No sé que ponía La verdad Tampoco me interesa César Sandoval Tampoco Eduardo Rojas Tampoco Sergio Jiménez Tampoco Y Francisco Fernández 400.000 Sí que es cierto que El potencial es bajito Pero La media puede ser Más o menos considerable Y tal El valor es bueno Vamos a ficharlo Vamos a ficharlo Por lo que pueda pasar Hemos fichado ya Un canterano Imagino que será Medio del campo Menú de plantilla No por favor Parezco nuevo Oficina Nos vamos aquí Al tema de los De los canteranos Y vamos a ver Cómo se llamaba Ya no me acuerdo Era este Era este Francisco Fernández Es delantero Así que un delantero Ya lo hemos fichado Tiene 3 de filigranas 5 de pierna mala Y bastante velocidad Cuidado con esa velocidad Que no me disgusta Para nada en absoluto Puede jugar de delantero Y de segundo delantero Si no me ha parecido ver mal El cambio de posición Cómo estaría Un cambio MD 4 semanas Porque todos tardan tan poco En cuanto a A cambiarlo a banda Segundo delantero 2 semanas Extremo derecho también A ver es que tiene velocidad Tiene centros Y tal La finalización por ejemplo Tiene 54 Que es lamentable Entonces De extremo derecho Puede ser lo más Lo más factible El tema de los pases Los tiene bastante flojos Sí que es cierto De segundo delantero De MCO No lo metería yo Vamos a probar con Extremo derecho Por el ¿Qué dirán? Yo que sé Pero es que Me está rayando mucho Todos los jugadores De arriba Acaban siendo Extremos De momento Las ruedas de prensa No es que las hayan Cambiado mucho Sino que siguen Igual Igual o peor Incluso Ojo que el Villarreal Ha ganado la Supercopa De Europa Espectacular Dani Parejo ahí Posando con la copa Y tenemos ya el inicio Chicos Tenemos ya el inicio Así que vamos a mirar Rápidamente ¿Por qué Bogus Está cansado tío? Se han tenido una barbaridad De descanso A ver que tiene 95 ¿Sabes? Pero un poco raro Un poco raro Igual que Castel Por cierto Este Castel Ni tan mal Pero ni tan mal Escúchame Es absurdo ¿Vale? Porque es absurdo Es pierna derecha Y tiene 3 de pierna mala Pero con la izquierda Con la derecha es malísimo No sé el por qué Yo creo que se ha equivocado Yo creo que se ha equivocado Pero los entrenamientos Repito Castel con la izquierda Era un avión Era una bomba Luego ya Me acabo de dar cuenta ahora Precisamente cuando lo iba a decir Que es diestro Pero bueno Vamos a ver Vamos a subir un poquito más la anchura Lo ponemos a 55 Esto a 45 El estilo defensivo Lo dejamos en equilibrado Aquí vamos a hacer Tenemos construcción lenta Realme rápido Balones largos Y ya está Vale pues realme rápido Salir a la contra Básicamente Creación de oportunidades Equilibrada Posesión Desmarques en ataque Pase dirigido Que no sé mucho En qué se basa Equilibrada es ir tocando Imagino Vamos a ir cambiando Posesión es aguantar El balón a lo bestia Desmarques en ataque Serán movimientos de ruptura Todo el rato No Intuyo Creo Pienso Y pase dirigido Más o menos es lo mismo Así que es cierto que será Un desmarque en concreto Vamos a hacer desmarques en ataque Luego la anchura En ataque Lo vamos a dejar en 60 Futbolistas en el área Vamos a poner uno más Corners Vamos a dejarlo así Y las faltas Vamos a bajarle uno Vale yo las faltas Tampoco las suelo colgar Así que tampoco me importa mucho eso Esto de las funciones Ya lo cambiamos en su día Solo faltaría cambiar las instrucciones A Guerrero le vamos a poner Que se desmarque En principio Con eso Me sirve Lo de quedarse arriba No Apoyo defensivo básico Que eso ya estaría feo Que encima no ayude Esto lo vamos a dejar tal cual está Tirar diagonales Me gusta Y lo que vamos a hacer Es que entre al remate Vale Que cada vez que por ejemplo Nono vaya por la banda izquierda O que sea de la banda izquierda Pues que Herrera Entre también Para estar con Guerrero En ese aspecto Con Nono lo dejamos igual En tirar diagonales Y ponemos lo mismo Entrar al remate A Bogus Le vamos a poner No sé si entrar al remate O esperar al rechace No me acaba de molar mucho Lo de entrar al remate Aquí le podríamos poner Libertad de movimiento Pero quiero probar De momento así En defecto O sea por defecto Mejor dicho Vamos a ponerlo por defecto Lo de los remates Porque no me mola mucho Que el media punta Se sume al ataque Así de esa manera Luego A Pabediob Le vamos a poner Quedarse atrás al atacar Le vamos a poner El marcaje del centro Y le vamos a poner Cortar líneas de pase A Javi Lara Le ponemos también El marcaje del centro Le ponemos Que espere el rechace Y en este caso Ataque equilibrado Al fin y al cabo Es el que tiene que acompañar A los atacantes Escobar Le vamos a poner Que se queda atrás al atacar Y la carrera se avance Como ya estaba Y así fue exactamente lo mismo Quedarse atrás Y ataque mixto No ¿Por qué sale esto diferente? Avance también Goldar y Rubén En principio No le vamos a cambiar nada Solo están en interacciones Subir líneas Y es Adelante la línea Defensiva y marca Más de cerca A tus rivales Cuando estén libres Para recibir un pase A ver Eso será un poco más En cuanto a presión Porque si no No lo veo mucho sentido Y a Parriño Le podemos poner Prudente en los centros Que se mantenga Debajo de los palos O que salga La puede cagar Pero prefiero que salga Sinceramente Una actitud conservadora Ante los centros Que vienen fuera del área No sé que vea muy claro Que se hará con el balón Y una actitud agresiva Que hace que salga con agresividad Y que le dispuden los balones sueltos Vamos a probar también con esto Me gusta que el portero Se plante Se plante y diga La área es mía Eso me gusta Entonces Creo que eso nos puede Nos puede venir bien El banquillo Lo iremos tocando Lo iremos viendo Lo que no sé Y lo que no tengo claro Es si ascendemos Al canterano este Que ya no me acuerdo El nombre tío No me acuerdo Se me ha olvidado Se me ha olvidado Florencio o algo así No me acuerdo Madre mía Florencio Espérate Verás tú como se llama Adriano Espectacular Adriano Teixeira Lo vamos a ascender Va Lo vamos a ascender Porque yo creo que Creo que sería lo lógico Al igual que a Gibbs Que a Gibbs hay que intentar darle minutos Porque ponen que es uno de los De los mejores canteranos Que tenemos ahora mismo en plantilla Entonces Hay que darle minutos Imagino que será porque es bueno ¿No? Y tú y yo quiero pensar Vamos a ver este que pone Vale Lleva en el club de 2021 O sea No pone absolutamente nada más No pone nada más Yo pensaba que pondría Demuestra gran potencial O cualquier cosa así Pero no No pone nada En absoluto De todas formas Repito Es un canterano Que nos puede venir muy bien Y nos puede ayudar muchísimo De hecho Yo lo pondría a la convocatoria Por el portero El portero no lo solemos No se suele cambiar O sea No es que yo no lo haga Es que no se suele cambiar Tiene rapidez Tiene velocidad Es joven Tiene uno de pierna mal Así que es cierto Pero bueno Con 17 añitos y tal Para salir de banquillo De vez en cuando Creo que nos puede Nos puede aportar algo Sí que es cierto también Que solo está Davo Para jugar en banda Así que Que venga otro como Teixeira En este caso También puede estar bien Y por lo demás Ya está No me voy a enrayar mucho más Vamos a ir directamente ya Al partido contra Zaragoza Que imagino que sea la Romareda No jugábamos como visitantes Efectivamente Así que jugamos ahí En Zaragoza Que por cierto El estadio Pensaba que sí que estaba Licenciado Pero por lo que veo No El libertador se llama Primer partido chicos Primer partido de liga Como veis está en definitiva Como veis En cuatro minutos como siempre Y por cierto Vamos a enseñar esto rápidamente Sliders de momento Yo no voy a tocar Quiero pensar que el juego Será lógico Será lógico También te digo Es probable Que el juego Me parta en tres Porque no he jugado ninguno Va a ser el primer partido Entonces Es probable Me gustaría este año Tocar la cámara ¿Vale? O sea que Cuando la cambie Si es que la cambio Ya os diré Que cámara es Y como lo he puesto Por si alguno Os pueda llegar a interesar Esto Seguramente lo tendré que cambiar Pero nunca me acuerdo como era Así que ya lo Ya lo miraremos El sonido se queda guardado De cuando De cuando esto De cuando De cuando FIFA 21 Se queda guardado Por eso me he dado cuenta Ahora mismo Y como veis Esto está por defecto O sea esto no está Absolutamente nada tocado Porque en principio Repito el juego Debería funcionar bien Yo los Sliders los toco Cuando el juego Veo que no va En condiciones Vamos a cambiar la equipación Porque precisamente Son muy similares a la suya Vamos a poner Nuestra titular Y por desgracia Para toda la goza Su Su camiseta De visitante Que es un poco Absurdo Jugando en su estadio Pero es que nuestras camisetas La verdad es que no No tienen mucho Mucho misterio Una blanca y otra azul Clarito Pues la verdad es que es complicado Nos enfrentamos a Zaragoza Chicos Imagino que equipo Que quiere aspirar A No a ganar la liga Pero si a intentar Llegar a esos playos de ascensión Aunque este año Creo recordar que el Zaragoza Estaba bastante mal De todas formas Vamos a empezar O intentar mejor dicho Empezar Con muy buen pie En el estadio del Zaragoza Y en definitiva Vamos Para allá Y comienza el partido Frente al Zaragoza Nuestro primer partido Y mi primer partido También por supuesto Jugando a FIFA 22 Veo un poquito más De lentitud En cuanto a los pases Incluso más realismo En ese aspecto A la hora de controlar el balón De moverse Si que es cierto Que siempre pasa Cuando juegas a un juego nuevo En este caso FIFA Se notan mucho los controles Se notan mucho los controles La forma de colocarse El cuerpo Los jugadores Como se queda en el balón Se nota bastante De momento estamos tocando atrás Porque es que no me atrevo A tirar un balón arriba Entonces Vamos a ir con cuidado Vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible Y este partido tampoco Sirve para juzgar mucho Pero vamos a ver Que Herrero Que va a tener la primera Paradón Paradón del portero Del Zaragoza Que no me acuerdo de quién es No sé si es Cristian Álvarez Puede ser que sea Que sigue siendo él Pero es que no sé Si sigue estando ahí De todas formas Primera ocasión Primera ocasión De nuestro delantero Vamos a ver El córner de Herrera La cuelga buenísima Hacia Rubén El remate de Rubén Rebotado Cristian Álvarez Efectivamente El jugador O el portero Argentino de Zaragoza Que ha tenido que emplearse A fondo para salvar Minuto 8 y medio Doble ocasión Para el equipo De Juan Carlos Carcedo Vamos a ver Javi Lara Que debería ser Un especialista Balón parado El centro perfecto Al segundo palo Papi Diop Que buscaba La media volea El pase atrás De nuevo para No sé si es Camerunes Ya no me acuerdo No me acuerdo Pero vamos a ver Bogus Que intenta colar Se puede buscar el centro El rebote que le favorece Tenemos encerradísimo Al Zaragoza Esto no me lo he visto venir Yo no me lo esperaba Para nada Papi Diop De nuevo Tocando para Javi Lara Juega en corto Con Nonon Que puede acabar La jugada con la pierna derecha Cristian Álvarez De nuevo Balón a el córner El Zaragoza Que sigue sin reaccionar Que sigue sin Darse cuenta De que el partido Ha empezado Y nosotros que seguimos Buscando Ese primer gol tempranero A ver el córner Ahora de Rena Porque no salen de aquí El centro es perfecto Hacia Guerrero El remate de Guerrero Por arriba Va a ser córner otra vez ¿Cuántos córneres llevamos En 13 minutos? Por favor Alguien me lo puede explicar Bermejo Que sale como una moto Perfecto Escobar Ahí está El argentino El ex de Colón Que ha recuperado muy bien Perfecto Nonon protegiendo el balón Se la queda ahora Javi Lara Javi Lara que la quiere cambiar Para Papi Diop Diop que puede buscar El pase perfecto Para que Herrera Se quede totalmente solo Vamos a ver Herrera Que se puede estrenar Golazo Golazo de Herrera Minuto 25 Llegó el primer gol Del Ibiza En la Liga Smart Bank Nos ponemos por delante Totalmente merecido 25 minutos Prácticamente Encerrado El Zaragoza En su área O en 3 cuartos de campo Y los teníamos Totalmente muertos ahí Muy buen pase de Papi Diop Muy buen cambio de Javi Lara Buscando el espacio Que había dejado O que estaba teniendo Mejor dicho Herrera Y buenísima la definición de Herrera Que viene de hacer Una pretemporada envidiable Y ha empezado la Liga Pues de la mejor manera posible ¿Es Cristian Herrera El que jugaba en el Elche? Había un Cristian Herrera Que jugaba en el Elche ¿No? Hace un tiempo No sé si hace mucho tiempo No sé la edad que tiene tampoco Pero es que Ahora que he leído Cristian Herrera Y la foto me suena Cuando he visto la foto En plantilla y todo eso Me suena bastante ¿Puede ser él? Porque si es él Es un jugador Que a mí me gustaba mucho Hace... Bueno cuando estaba en el Elche Es lo único que me acuerdo de él Si es él Cuidado que tenemos ahí Un jugador muy tope Para mi gusto Por lo menos Papi Diop Intentando tocar ahora Por dentro Buscando a Bogus ¿Qué hace Bogus y Javi Lara Arriba juntos? O sea Bogus aún lo puedo entender Javi Lara no O sea Le voy a poner seguramente Que se queda atrás al atacar Porque no me mola nada No me mola nada Esas subidas Que está haciendo Javi Lara Así que es decir Que antes nos ha favorecido Cuidado con este ataque Perfecto De nuevo Escobar Antes nos ha favorecido En la oportunidad de gol Pero fijaos Javi Lara Como se intenta desmarcar Detrás de la defensa No me mola nada No me mola nada Eso porque si perdemos la posición Pues obviamente Que Javi Lara No está en su sitio Nos destroza Y Papi Diop Precisamente Rápido Rápido No es De todas formas Primera parte Buenísima También el Zaragoza Ha puesto mucho De su parte Porque el partido Que está haciendo No es muy bueno Ojo porque ahora Sale esto bastante distinto Como veis 38% de posición para ellos 62% para nosotros 8 tiros hemos hecho Ellos 0% Espectacular La precisión del tiro Si que es cierto Que nosotros tenemos un 50% Precisión de bases 83% 98% de porcentaje De regates Con éxito Hemos sacado 4 corners Una barbaridad Luego aquí te lo pone Como más detallado todo Te nombra exactamente Lo que quieres Mirad Está muy bien Está muy bien Este cambio Teníamos ahí Distribución de pases Y todo Espectacular Lo que vamos a hacer Es repito lo que he dicho antes Quitar a Javi Lara O sea Quitarle la destrucción Mejor dicho Quitarle la destrucción A Javi Lara De ataque equilibrado Y que se quede atrás Al atacar No me mola nada Que el mediocentro suba Ya tenemos 4 jugadores Para subir Ahí está Guerrero Tocando Buscando la pared Precisamente con Bogus Que se gira Y ve la incorporación Perdón De Javi Lara Que buscaba el disparo En largo Cristian Álvarez Que se emplea bien a fondo Y vamos a tener Otro corner más Minuto 64 El Zaragoza ya empieza A hacer cambios Porque obviamente No le está gustando nada Se va a la sure creo Y era Íñigo de Guarás Creo que es el que entra Vamos a ver rápidamente Si sale No sale No sale No sale Va a tardar mucho Va a tardar mucho Va a tardar Efectivamente Se va a González Espectacular Vamos a ver Javi Lara Como la cuelga el balón Al punto de penalti Pape Diop Que es bastante alto El remate Fuera Cristian Álvarez De hecho hay un movimiento Que no me ha molado Obviamente para nosotros Hubiera sido bien Porque si va a portería Entra Pero fijaos Lo tarde que reacciona El tiro O sea Fijaos Está mirando el balón todavía Cuando el balón ya ha pasado Y cuidado con la salida De la sure La sure que trata de irse En velocidad La deja de tacón El balón al hueco Perfecto para Jiménez Paradón Paradón de Parreño Minuto 72 Llega la primera intervención Del portero de El Ibiza En un momento clave Y haciendo una muy buena parada No sé si están haciendo más cambios Creo que sí Pero nosotros Sí que tenemos que hacer Algún cambio más Javi Lara está bastante cansado Ahora sí Javi Lara está bastante cansado Molina he visto Que es uno de los titulares Indiscutible Y luego está Pérez Que creo que también jugaba Así que voy a sacar a Molina Por el tema de la velocidad Que tiene y tal Me gusta un poquito más No sé si es más defensivo Menos defensivo ¿Dónde están los ropos Y todo esto tío? Entradas 40 Capacidad defensiva 44 Vale No es muy Muy defensivo Pero bueno Tenemos a Papi Sobre todo para defender Así que eso no me No me importa en absoluto También lo podría haber mirado aquí Es como más media punta Parece ¿No? Molina De todas formas Ya repito Iremos viendo Rubén está un poquito cansado 64 de De esto de Sabéis a lo que me refiero Vamos a meter a Castel Por Guerrero Guerrero no me está gustando mucho En este partido por lo menos Y reservamos ese último cambio Porque no quiero cambiar Por cambiar Quiero ir Experimentando Ir probando jugadores Y poco a poco Iremos viendo Cuidado con Petrovic De nuevo que se vuelve a sumar Al ataque Mesa Que le pega Parreño Parreño salvando Minuto 80 No sé si es Roque Mesa Yo diría que no Ahora mismo no me lo parece mucho O ahora mismo sí No sé Pero la parada de Parreño brutal La Asura que se incorpora Narváez que toca muy bien Por dentro Está dominando mucho El Zaragoza Y quizá en mi opinión Puede ser Incluso merecedor del empate Perfecto Ahora Bogus ayudando Y ahí está Molina Tocando el primer balón Jugando con Castel Que también toca el primero Bogus Bogus que intenta girarse Y ojo que aparece Adriano Teixeira El canteriano que ha salido A aportarnos la velocidad y explosividad Que tiene el centro de Teixeira Bastante malo Claro Es que los centros hay que mejorarse Los centros son un poco lamentables No lo vamos a negar También No voy a negar que se me ha olvidado Se me ha olvidado Que claro Es un chaval Que no creo que los centros Los pongan muy bien Cuidado con esta de Bermejo Bermejo que retrasa para Bada Lo que me gusta este año Bueno Luego lo comentaré Luego lo comentaré Si me acuerdo Porque es probable que dentro de dos segundos Se me haya olvidado Petrovic Petrovic tocando con Bada Cuidado que estamos en los minutos finales El balón al hueco Perfecto Parreño Parreño que llega el momento justo Falta un minuto Chicos Aguantamos un poquito el balón Con el portero Ahora si le pegamos arriba Yo no quiero problemas Tiene que acabar Y acaba el partido Primer partido de liga En la Romareda Zaragoza 0 Ibiza 1 Primera victoria Eso sí Una primera parte Tochísima por nuestra parte Una Valga la redundancia por cierto Y una segunda parte Que nos han comido Nos han comido Nos ha venido la presión Somos un equipo nuevo La primera vez que estamos en la historia En la liga Smartband Tampoco nos vamos a quejar de eso O sea Tampoco nos vamos a meter más presión De la que podemos meternos Pero sí que es cierto Que hay que Hay que tratar de mejorar Esos empanamientos La segunda parte Un poco dormidos Veis aquí por ejemplo Este menú sí que sale distinto Los datos del partido Salen de otra manera El rendimiento del futbolista También salen Por los apartados De una forma distinta Igual que cuando entras aquí A datos del partido Son detallitos Son detallitos que molan Porque cambian el juego un poco Pero sí que es cierto Que me hace falta Un poco de cambio más Igual que las entrevistas Estas, las ruedas de prensa Y tal La primera la iba a hacer La primera De la primera De este partido Pero es que Luego he leído las preguntas Y la respuesta Y es que era Prácticamente idéntico Por no decir idéntico Nos llega notificación Efectivamente De Adriano Teixeira Nos tenía que llegar De él Porque era lo más previsible Del mundo Soñaba con este día Gracias por darme un puesto En el once titular Estoy deseando enseñarle a todo el mundo Lo que pueda aportar Al equipo Eh ¿Por qué me sale con importancia? Es que claro Esto es un problema Esto es un problema Porque Adriano Teixeira Lo hemos ascendido Y automáticamente Se ha puesto Con relevancia importante Y nos va a exigir Y no me mola mucho Que un canterano De diecisiete años Repito Nos exija mucho Nos llega también El posible cambio De posición De Francisco Fernández El jugador Delantero español Canterano de diecisiete añitos Que hemos puesto A cambiar Que creo que lo hemos puesto A extremo derecho también Demasiado extremo derecho Pero bueno Vamos a ver el cambio Si afecta o no Vale Sesenta de media Me sirve Cuatro puntos resubidos De hecho me sirve No Tachísimo O sea Fantástico Perfecto No sé Es que me lo he tomado Como muy normal Como si me importara La vida cero Vale Que le mejoramos Pues la verdad Es que me daría igual Quitando esto De segundo extremo Que no me interesa mucho Lo demás Extremo invertido Me sirve Porque mejora La velocidad La resistencia Control de balón Regates Y luego casi todo El apartado de tiro Extremo abierto Me serviría Por el tema De equilibrio Agilidad Resistencia Posicionamiento de ataque Los centros Los regates Y el control de balón Y organizador abierto También Porque el tema De los pases Es muy importante Así que de momento Le voy a poner Organizador abierto Porque además También le sube Las filigranas Y un extremo derecho Con filigranas Es mucho mejor Que sin filigranas Tenemos ahora El segundo partido De liga Frente al Malaga Equipo que en principio Parece ser que ha empezado bien Porque está cuarto clasificado Así que imagino Que eso será bien Por cierto El Cristian Herrera Que tenemos Sí que es el Cristian Herrera Que yo decía Ya lo he corroborado Sí que es él Por cierto También Porque Bogus Sigue cansado tío Y Guerrero ¿No eran los mismos? Ah no no Ahora hay más Vale 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 Digo es que Bogus No tiene sentido Porque está tan cansado A ver el tema Teixeira Repito Habrá que intentar Dosificarlo De alguna manera Por el hecho De que La relevancia Es importante Y en principio Yo no quiero que Participe al 200% En todos los partidos O tal Me gustaría darle Minutos a Davo A yo que sé Teníamos otro por aquí Creo que era Banda Ahora no me acuerdo Quién era Espérate que lo encuentre Y si no me lo he inventado Pues probablemente me lo he inventado Pero me da igual Que me gustaría probar A todos los jugadores No quiero centrarme Solo en En el canterano estrella En este caso Que parece ser Luego Galvez También me gustaría usarlo Aunque tenga 34 ritmos Me gustaría darle minutos De vez en cuando De hecho en este partido Incluso le podría dar minutos Porque es un jugador veterano Creo ¿No? Tiene pinta de ser veterano 32 añitos Bueno no está mal Vamos a meterlo en este caso Por Goldar Por sí Por Goldar Y este Grima Creo que es titular Y uno de los capitanes Junto a Morillas también No estoy seguro Pero Grima También creo que me suena Que estaba ahí de capitán Pero es que claro Tu ves los números de Escobar Y es que es muy tocho tío Es que son números muy buenos Y encima está comprado O sea no está cedido aquí Entonces es un jugador Que con 24 años Yo creo que Escobar Lo podríamos usar Si mejora bien Toda la vida O sea Literalmente Vamos a quitar al Guerrero De la alineación titular Vamos a meter a Castel Porque Guerrero En el anterior partido No ha estado tampoco muy fino Tampoco ha tenido muchas oportunidades Y ya está Vamos a probar así Contra este Málaga Que imagino que el Málaga Sí también Querrá pues estar En los puestos altos de la tabla Porque lleva muchos años De sufrimiento Primer partido En nuestro estadio Eso sí Así que En definitiva Vamos Para allá Comienza el partidazo Frente al Málaga Quizá con el Césped Me venía muy arriba Yo pensaba que no se iba a notar Tanto el color tan brillante Sí que es cierto que mola A mí por lo menos me gusta Y también hay que tener en cuenta Repito Que yo por lo menos Lo que he leído Parece ser que juegan En Césped artificial A mí me extraña mucho Porque creo que cuando Cuando llegas a segunda visión Y todo eso El Césped tiene que ser natural Ya y te obligan a ampliar El estadio o algo así Pero puede ser que no Ahora lo hayan cambiado Eso a mí me suena Que antes sí Entonces no tengo ni idea El campo puede ser creíble Puede ser creíble Primer partido delante De nuestra afición Venimos de ganarle A todo un Zaragoza Un mítico de España Vamos a ver si somos capaces De hacerlo al Málaga también Y más delante de nuestra gente Pero sobre todo Vamos a intentar hacer Un buen partido Con algunos pequeños cambios Que hemos hecho Tampoco hemos hecho Gran cosa Simplemente hemos metido Un central Y hemos metido Otro delantero También al tener en cuenta Cristian Herrera Puede jugar delantero Podríamos meter En caso de El Adriano Teixeira Este ser muy tocho Al final Meter a Cristian Herrera Delantero Que lo está haciendo Tremendamente bien Y Adriano Teixeira Ahí vamos a ver Esta jugada de Nono que se ha cegado Demasiado Y tenía la portería Entre ceja y ceja No ha visto a su compañero Que no sé quién era Creo que era Cristian Herrera De hecho El que se había cruzado Vamos a probar también Con Castel Que vuelvo a repetir En los entrenamientos A mí con la izquierda Era brutal Y con la derecha Era malísimo Y ahora me he dado cuenta Hace un rato Que es diestro Y que tiene 3 de pierna mala O sea que En principio con la izquierda No debería ser tampoco Gran cosa Vamos a ver la incorporación De Bogus Buscando a Castel Que se va a quedar solo Prácticamente solo Castel Castel que la puede cambiar Busca el centro Hacia no 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 Fuera La paró el portero Del Málaga A punto ha estado De llegar el primero Del Ibiza Qué buena jugada La contra muy bien Y muy inteligente Castel Viendo la incorporación De Nono Que le pega Con el alma Pero salva muy bien El portero A ver el córner ahora De un especialista Como Javi Lara La pone buenísima Hacia Papet Diop Que remata todo Al palo Papet Diop de nuevo No llega ahora al remate Lo remata absolutamente todo Es lástima que Llevemos un partido de liga Y ya haya bajado de media Es como que Claro tiene 35 años Es un tío veterano Y es normal Obviamente va a bajar de media Es probable que incluso Eso no lo he mirado Pero que se retire esta temporada Hay que tener cuidado con eso Pero es que lo remata Absolutamente todo Necesitamos un jugador así Tío Necesitamos un jugador así Cuidado con este Posible ataque Gassama Que se queda solo gol Encajamos el primer gol De la temporada Minuto 31 Golazo de Gassama Hemos tenido nosotros Para ponernos por delante Dos veces Ellos la primera que han tenido La han conseguido transformar Este Gassama Me da mucho miedo Se está muy bien Moviendo Perdón Muy bien entre líneas Este caso Hemos defendido fatal Lo hemos dejado totalmente solo Han ido Tanto Galán como Rubén Me está costando mucho Acordarme de los nombres Pero lo estoy haciendo Tanto Galán como Rubén Han ido los dos a por el mismo Y obviamente Gassama Estaba totalmente solo Y rematando a placer He vuelto a hacer el cambio De instrucción por cierto De Javi Lara Que se queda al atacar Porque por eso precisamente Imagino que el minuto 60 70 está tan cansado Porque realmente No está haciendo gran cosa Como para cansarse Pero claro Si sube como una moto Cuando estamos en Posicionamiento de ataque Pues claro Es obvio que se canse Hemos encajado el primer gol No pasa nada No hagamos dramas Porque todavía estamos Pues eso Carburando un poquito La plantilla Probándola Y probando cosas nuevas Al fin y al cabo Poco a poco sacaremos Conclusiones De los jugadores Que más están Influyendo Y más Destacan Y más se lo curran Cuidado con esa pérdida Va a llegar Galvez De todas formas Lo único malo de Galvez Es el tema de la velocidad La velocidad es bastante Corta 34 de ritmo Entonces Ahí se nota Ahí se nota Cuando intentan pillar Con el balón a la espalda Y tal Galvez ya puede sacar Piernas de donde quiera Que no va a llegar En la vida Final de la primera parte En Carl Mises En nuestro estadio De momento No estamos haciéndolo mal Ocasiones repartidas Para ambos equipos Ellos Obviamente La han tenido Quizá más clara incluso Y sobre todo La han conseguido transformar Que es lo importante Chavarría de nuevo Aguanta el balón Juega en corto Para Gómez Gómez que toca bien Para Tomás Tomás que busca el disparo Desde la frontal Bien Parreño En dos oportunidades Consigue Atrapar el disparo Bastante flojito Eso sí Del Málaga Javi Lara Buscando a Papedioc Cuidado que la ha metido En un lío A su compañero Papedioc Que no llega Se la queda Jozabed Tocando para Che Barría Che Barría con Jozabed El balón perfecto Para Tomás Desde la frontal Buscando a Gassama Que no está participando Mucho en el juego En corto Pero es que crea peligro Es que crea peligro Es que se cuela Detrás de la defensa Fijaos Y ya recibe el balón El disparo Rápido Bastante malo De momento Perfecto Una hora de partido No vamos a hacer cambios Y se va Gassama El jugador Que para mí Más peligro Nos puede llegar a crear O nos estaba creando Para nosotros Perfecto Eso sí Jozabed Que trata de girarse Perfecto Ahora Rubén Recuperamos el balón Y sale Bogus Con espacio para correr Busca el pase largo Perfecto Es que esa calidad Es que esa calidad Solo la tiene Bogus El base Atrás No Era Bogus Era Javi Lara Bogus Gol No La tira fuera La tira fuera La tira fuera El jugador polaco Proveniente y cedido Del Leeds United Que acaba de tener la ocasión Creo que más clara Para nosotros Porque la de Nono Era clara Pero tenía un portero delante Aquí Yo creo que era mucho más factible De marcar Al final le pasa el lado A Javi Lara La idea de hoy Ha sido monumental Yo pensaba que era uno Luego el lado El otro Y al final me he liado Me he liado Pero no pasa nada Vamos a quitar de nuevo A Javi Lara Que tiene bastante cansancio Acumulado Metemos Es que no sé Voy a meter a Vamos a probar con Pérez A ver que tal funciona Por curiosidad Vamos a meter a Davo En este caso Por Nono Y vamos a meter A Guerrero ¿Guerrero? No No Vamos a meter a Grima Por Cifu Quiero probar a Grima Vamos a ir probando Poquito a poco Que sí Que esto se hace En pretemporada Ya lo sé Pero que no pasa nada Que no pasa nada Que si tenemos que ganar Ganaremos Ya está No creo que De un jugador a otro Perdamos el partido Por eso Es imposible Y más en el minuto 72 Como estamos ahora Lomban Que retrasa con el portero Se la queda Es casi Que le abre toda la banda Para Gómez Gómez jugando con Chavarría Chavarría retrasando Para Jozabed El ex del Rayo Vallecaro Entre otros Jugando al espacio Ahora Tomas Tomas que tiene bastante espacio Para correr Cuidado Rubén No pierdas la posición Muy bueno Rubén Muy bueno Rubén Ahora me he equivocado yo Creo Al presionarle Pero muy bueno Recuperándolo prácticamente todo Y tapando muy bien El disparo del Málaga Al larguero No me esperaba yo Un disparo tan rápido En esa acción Cuidado con los rebotes Que estaba haciendo Parreño Parreño estaba de un lado para otro Sin hacer absolutamente nada De lo que tenía que hacer Perfecto Bogus protegiendo Y sacando el balón Para Castel Castel que puede buscar a Davo Primer balón que va a tocar Davo Primera vez que debuta con nosotros Se va a quedar totalmente solo La defensa del Málaga Que se ha dormido Davo que puede acabar la jugada En gol Podemos empatar Golazo Golazo de Davo Cam Mises Que se vuelve loquísimo Con este gol en el minuto 80 Empate frente al Málaga Otro histórico Otro equipo mítico De España En este caso de la Liga Smartback Por desgracia Por problemas que ha ido teniendo Que ya sabéis Imagino casi todos Golazo de Davo Muy mala defensa del Málaga Obviamente Ganando 0-1 En un estadio Que no es el tuyo Fuera de casa A domicilio Como lo queráis llamar Y teniendo esa ocasión de gol Imagino que En mi opinión por lo menos La defensa no debería estar tan adelantada De la zona para nosotros Perfecto Davo los pilla a la contra El cambio de momento Ha funcionado Dio que podría buscar disparos Está muy encerrado el Málaga De repente No entiendo el porqué Es como que no quieren perder ahora el partido Se les ha ido el mundo encima Davo Davo que se la juega en velocidad Y ojo que consigue salir de la presión El balón atrás para Castel A punto de rematar Castel Davo que la salva Se la queda Castel dentro del área El disparo fuera Fuera Castel Con la pierna derecha Si es que lo digo yo Si es que con la izquierda es mejor Este hombre se ha equivocado La bota la lleva al revés Este tío zurdo No se da cuenta No se da cuenta Buen disparo Era muy complicado a la media vuelta Tan rápido Con tanta presión Y en el minuto que estamos Que quedan 30 segundos Para que acabe el partido Darle bien al balón y ganar O sea era muy complicado Obviamente vamos a meter presión Por si yo que sé Se equivocan ahora en un pase O si presionamos bien Pero no va a ser el caso Despeja el balón el Málaga El empate era lo justo Para los dos equipos Ambos buscábamos lo mismo Sobre todo el Málaga Después de recibir ese barabalo En el minuto 80 Y sobre todo nosotros también De recibir ese premio Que nos merecíamos en el minuto 80 Creo que el empate era Lo más justo repito Buena intervención de Davo Lástima que Castel No haya conseguido Aportarnos No mucho Sino porque Yo creo que lo ha hecho bien Creo que ha hecho un muy buen partido Pero no nos haya aportado Un poquito más En zona de área Siendo lo alto que es Igual que Gutiérrez No me acuerdo Como se llama el otro delantero Ya se me ha olvidado Siendo lo corpulentos que son Deberían quizá Aportarnos algo más de peligro Dentro del área rival Lo dejaríamos aquí Con estos dos primeros partidos Creo que ha ido bastante bien 4 puntos de 6 posibles Creo que es una muy buena Un muy buen inicio De temporada El siguiente partido sería Contra el Leganés En Butar Que ni más ni menos Así que partido muy 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 Pero que muy complicado No sé si ha salido Lo de la Copa Imagino que todavía no Creo que es pronto Efectivamente Así que no sé No sé quién nos puede tocar He visto Real Sociedad Claro Real Sociedad Que no me acuerdo Es que no me acostumbro A que la Real Sociedad B esté ahora mismo aquí Sería una Una buena historia Intentar subir con la Real Sociedad B Aunque claro Realmente Por normas O por ley No se puede Creo Creo que no se puede Estar dos No creo No se puede Estar dos equipos En la misma categoría En la misma liga Así que la Real Sociedad B Es como el Barça B todos los años Que ha estado y tal Es como A qué aspirar realmente A crear jugadores Y ya está A mantener la categoría Porque por mucho Que quedes en playoff O ganes la liga No puedes ascender Es como que está muy limitado En ese aspecto Pero bueno El inicio de liga Es muy bueno Mis sensaciones Con el gameplay La verdad es que son Bastante buenas Un poquito más lento Todo Pero más preciso Y lo que quería nombrar Antes Que casualmente Me acabo de acordar De pura casualidad Es el tema De los porteros ¿Vale? Los porteros reaccionan Muy bien Algunas veces Como hemos visto Con Cristian Álvarez Reaccionan lentos Pero bueno También es algo De FIFA siempre Eso viene con FIFA Y luego El tema de los pases También me están gustando mucho Son como más precisos Más concisos Más al grano Los pases al hueco Por ejemplo He dado un 4 o 5 pases al hueco No sé cuántos habré dado Y van largos Van al hueco ¿Qué era lo importante? O sea Pase al hueco Va al hueco Pase corto Va en corto Pase largo Va en largo Es muy sencillo Tampoco tiene más Pero FIFA eso Parece ser que no lo entendía La dificultad me gusta Por favor FIFA Vas a actualizar el juego Dentro de poco Segurísimo Al 100% Porque siempre lo haces No me la cagues No me cagues este juego Porque de momento La dificultad está bien Así se puede jugar Todo el año Quizá luego Te acostumbras En este caso yo Me acostumbro a jugar En esta dificultad Y luego se me queda cortito Pero yo Ahí ya puedo jugar Con los slider Y decir Vale voy a ponerle Yo que sé Un poquito más de velocidad Al equipo rival Ellos van más rápido Así que a mí me cuesta más defender Se hace el partido más complicado Pero Otro de los datos Sobre todo Y el que más me ha llamado la atención Y el más importante Es que ataca El equipo rival Es que intenta llegar Incluso si ve que no tiene hueco Te tira desde fuera del área Eso es algo Increíblemente increíble O sea Y me parece muy lamentable Muy lamentable Tener que decir esto De un juego de 70, 80, 90 pavos O lo que cueste cada uno En vuestros países Que digas Que bien El equipo rival te ataca O sea Eso es lamentable Es lamentable Si recordáis En FIFA 21 Se iban a la banda Intentaban tocar Tenían opción de centro Por ejemplo Super lógica Con un jugador totalmente solo Que le pasas el balón Y es gol seguro Y no lo daban Volvían a empezar Y tocaban atrás Ese tipo de cosas De momento yo no las he visto Así que por esa parte Chapo Chapo Porque el juego En ese aspecto Repito Está bastante bien El tema de los menús Pues yo lo hubiera tocado un poquito Que no sea todo idéntico Yo que sé Cambiar la distribución Los cuadrados Los rectángulos Yo que sé Cambiarlo de alguna otra manera Es que está todo exactamente idéntico Si que es cierto Que bueno Si algo funciona Mejor no tocarlo Yo también soy partidario De esa teoría Por lo demás Poco más que destacar No sé si el vídeo se habrá quedado largo Si se habrá quedado corto Porque me he tirado mucho rato Haciendo entrenamiento Y he perdido mucho tiempo Y tampoco puedo perder Mucho más tiempo Porque me quedan muy pocas horas Obviamente De EA Access Solo estoy jugando a esto Pero si grabo una hora y media O así Pues estoy perdiendo mucho Mucho tiempo Así que Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y mañana Nos vemos Con más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!